Música Muy bien, muy buenas a todos La de hoy nos vamos a placer de entrevistar a la Bajita Berlista Uruguaya que recientemente realizó la cobertura del Cremio Tantil Ella trabaja hace mucho tiempo en los medios de comunicación Hoy por hoy la podemos ver en los móviles de televisión Es un camino bastante complejo que tuvimos oportunidad de ver no solamente lo que es esta planta sino también las plantas de reciclar En 2016 la cantidad de residencias concedidas a extranjeros alcanzó un número récord Estamos en la Plaza Independencia donde a mis espaldas se encuentran acampando no una sino tres familias sirias Los que apuntan a ese hombre son quienes estuvieron en el teatro es ahora que ellos entienden que esa es la persona Que se encuentra en esta calle Boulevard Artiga de las Piedras cortada en celebración por la vida que organizan desde el Ministerio de Defensa de la Corte y los delegados de las diferentes fórmulas porque todavía no se han llegado al campeón Venimos para poder reportar de primera mano cuál es la situación que se vive en Ucrania cómo transcurre la vida en un país que se encuentra en plena guerra Bueno, así ya estamos con Mariana Mariana, gracias por dejarnos entrevistarte ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ambos por venirse a dejarse al canal para que nos haya conmigo y ellos nos están haciendo ¿Cómo ha sucedido un día en la vida de Mariana Petit? Mariana Petit arranca a las 6 de la mañana lo que es portar a mi hijo para que se vaya a un museo y si no, despierta no llego Tiene que comerse al gobierno muy temprano después, generalmente, si no tengo alguna otra obligación de una entera hago las compras para lo que se requiera dependiendo del día, de la semana que sea me baño y me voy a pagar y después, bueno, lo que depare la jornada de trabajo Bien, bueno, recién hablabas de que hace muchos años que trabajas en los medios de comunicación ¿Siempre quisiste trabajar de esto o fue algo que aprendiste descubriendo a lo largo de los dos años? No, yo sabía que quería ser periodista con Juana Tercero Y no es algo como de lo que me arruñeca demasiado pero cuando eras una niña, había un dibujito animado que se llamaba San Diego, un dibujito chino tipo de anime que era una chica que era periodista y tenía una especie de casa robante toda condicionada con cuestiones periodísticas y que era una mascota, no me acuerdo lo que era se la paga robada porque no es emocionante solo vive de chica y quería algo como eso no tengo ni la casa robante móvil ni si tengo un gato que se llama Hercules pero sí, siempre me gustó la idea y conforme fui conociendo más cada vez la conocí ¿Y tú lo que vas a escuchar también en tu trabajo es de volver a conocer a muchas personas en muchos lugares ingresar a espacios que normalmente están más restringidos entender realidades diferentes tener la oportunidad de conversar con gente de entornos muy diversos a los míos y sobre todo esa posibilidad como de salir del espacio del dominador ¿Y cómo es el trabajo móvilero? ¿Qué implica ese trabajo? No sé lo que es el trabajo móvilero. Yo supería esto. A veces hago móviles, a veces estoy haciendo investigación, a veces estoy haciendo impuestos, a veces estoy haciendo recogajes. Los móviles son una parte más de toda tu acusación. Y te diré que, emocionalmente, es una parte muy chiquita porque yo estoy acá en mi canal muchas horas y los móviles lo den, ¿cuánto? Tres, cuatro, cinco minutos al día. O sea, todo el resto del día estuve haciendo otras cosas. Es una parte fundamental, pero única, única. Y en lo personal no me ha sido muy bien. No me ha sido periodista. Hoy estoy haciendo eso, mañana porque estoy haciendo otro tipo de tarea dentro de tu vida. Y dentro de todas esas tareas que haces, ¿hay alguna que te guste más? Me gustan muchos. Me gusta mucho entrevistar. Me gusta mucho investigar. Y sobre todo, lo que más me gusta de este trabajo es salir de mis propios preconceitos de las cosas. Porque conforme uno va trabajando en estos lugares, tiene como más idea de por dónde van las cosas, o como la gente, o como la política, o como... Pero también tiene que arreglar a ser menos tácito, menos fijo, porque las cosas, la gente, los espacios, igual, aún no lo van sorprendiendo. No solo que le permitieron hacer cambiar, a poder mejorar las expectativas en ese que es todo. Por ejemplo, dame, hace tal pregunta, ¿qué es lo mejor de usted en el lugar de los hechos y en el lugar de los hechos de los hechos de los hechos de los hechos? ¿Qué es lo mejor de los hechos de los hechos de los hechos? ¿Puedo enseñarle, como es el periódico? Porque... me voy a acercar un poco de la pregunta... es lo que voy a responder, te prometo... Muchas veces los periodistas se les ha pasado de tener una perspectiva muy cegada, o equivocarse, o...? Puede haber... es muy antihografica, el elemento de la religión con propiedad. Puede haber bueno y mal periodismo, puede haber errores, puede haber un compromiso... Y una cosa muy muy importante en el momento en que uno va al lugar donde están pasando las cosas, sobre todo si son cosas que están pasando ya ahora, en este momento, y en este momento, para eso, uno que va a tener que muchas veces que me desempatizan en ese momento, es la única información, la única información que me va a tener. Generalmente esa información es muy delicada, porque yo llegué a un lugar, digamos, donde un camión chocó y volcó algo que no sabemos qué es, pero que alguien pasó por ahí, se le ocurrió que era tóxico, y otro que pasó por ahí, se le ocurrió que pasó un carro, y el carro se murió, o sea, y se empieza a armar con las distintas cosas. Si uno se queda solamente con esa perspectiva, o sea, con la perspectiva de la manera, o con la perspectiva del que vio, o con la perspectiva del dueño del carro, se va a quedar con algo que no es la realidad. Entonces, lo importante de esas cosas es hablar primero, lo que nos tardas, lo que nos tardas, lo que nos tardas, es reconectar todas esas diferentes decisiones, y de ahí, sacar la mejor decisión de su vida. Porque una sola no nos va a decir la realidad. Cuanto más tenemos, mejor es. Y cuando los hechos son muy recientes, es muy difícil tener un concepto grabado. Por eso, hay que estar muy probados. Bien, hace un rato también nos contabas, donde tú te animabas, porque fue como que, también te inspiró a tomar la decisión en esa periodista. Pero, ¿hubo algún periodista que animarás, o tomaras como ejemplo? Sí, no, no como periodista, lo podría decir. Sí, el periodista fue mucho la cultura inglesa, en general. De más chicas seguía mucho más la BNC, y el estilo de entrevista inglesa es un estilo de entrevista mucho más, porque suele ser muy basado en la información, con tu mente y las preguntas, pero no tiene que levantar el tono, que antagonizar la persona a la persona. O sea, el periodista es un elemento, un canal para acceder a esa información, que dice que la ciudad de la BNC es una parte. Si tú dices que definir el periodismo, ¿cómo lo dirías? El periodismo es una condición sin vital, y difícilmente una sociedad es que quieran tener una democracia saludable, pero es el cual es el periodismo de la actualidad sin vital, y las personas que lleguen en esa sociedad, por ejemplo, las decisiones de la actualidad, si no tienen acceso a la virtualidad de la humanidad, de la actualidad de la humanidad, se pierden el periodismo de las decisiones, porque le permitan un mejor desarrollo, y ya no se hagan. Y ya voy para ir cerrando la primera parte de la entrevista. ¿Qué consejos le gustaría principalmente a las naciones, que también vuelve a hacer? ¿Sabes? Es muy difícil. A ver, ¿qué consejos le gustaría? ¿Qué consejos le gustaría? No, 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 no. Es muy vasta, porque tengo muchas franceses, además de tener un hijo que va a cumplir 14, tengo muchas recomendaciones también, a los periodistas, pero... Y no, no, no. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a ir a la segunda parte de esta entrevista, donde hablaremos más que nada de Ucrania y la experiencia que tuvo la facultad en este país que se encontraba en Belén. ¡Suscríbete al canal! 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 más y el personal eso en lo personal lejano no pasa de que decisiones pero me parece lejano de la decisión de toda la familia y a veces y 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